Capítulo 16 Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán Tu padre fue amorreo y tu madre Etea Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive Te hice multiplicar como la hierba del campo Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda y descubierta Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi mando sobre ti y cubrí tu desnudez Y te di juramento y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste mía Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda Te ataví con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas Y una hermosa diadema en tu cabeza Así fuiste adornada de oro y de plata Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite Y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti Dice Jehová el Señor Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron Suya eras Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos Y fornicaste sobre ellos Cosa semejante nunca había sucedido Ni sucederá más Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata Que yo te había dado Y te hiciste imágenes de hombre Y fornicaste con ellas Y tomaste tus vestidos de diversos colores Y las cubriste Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas Mi pan también que yo te había dado La flor de la harina El aceite y la miel con que yo te mantuve Pusiste delante de ellas para olor agradable Y fue así dice Jehová el Señor Además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos Y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones No te has acordado de los días de tu juventud Cuando estabas desnuda y descubierta Cuando estabas envuelta en tu sangre Y sucedió que después de toda tu maldad ¡Ay! ¡Ay de ti! dice Jehová el Señor Te edificaste lugares altos Y te hiciste altar en todas las plazas En toda cabeza de camino edificaste lugar alto E hiciste abominable tu hermosura Y te ofreciste a cuantos pasaban Y multiplicaste tus fornicaciones Y fornicaste con los hijos de Egipto Tus vecinos gruesos de carnes Y aumentaste tus fornicaciones para enojarme Por tanto He aquí que yo extendí contra ti mi mano Y disminuí tu provisión ordinaria Y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos Que te aborrecen Las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto Fornicaste también con los asirios Por no haberte saciado Y fornicaste con ellos Y tampoco te saciaste Multiplicaste asimismo tu fornicación En la tierra de Canaán Y de los caldeos Y tampoco con esto te saciaste ¡Cuán inconstante es tu corazón! Dice Jehová el Señor Habiendo hecho todas estas cosas Obras de una ramera desvergonzada Edificando tus lugares altos En toda cabeza de camino Y haciendo tus altares en todas las plazas Y no fuiste semejante a ramera El que menospreciaste la paga Sino como mujer adúltera Que en lugar de su marido Recibe a ajenos A todas las rameras les dan dones Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados Y les diste presentes Para que de todas partes Se llegasen a ti en tus fornicaciones Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones Lo contrario de las demás mujeres Porque ninguno te ha solicitado para fornicar Y tú das la paga en lugar de recibirla Por esto ha sido diferente Por tanto ramera Oye palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto han sido descubiertas Tus desnudeces en tus fornicaciones Y tu confusión ha sido manifestada A tus enamorados Y a los ídolos de tus abominaciones Y en la sangre de tus hijos Los cuales les diste Por tanto He aquí que yo reuniré A todos tus enamorados Con los cuales tomaste placer Y a todos los que amaste Con todos los que aborreciste Y los reuniré alrededor de ti Y les descubriré tu desnudez Y ellos verán toda tu desnudez Y yo te juzgaré por las leyes De las adúlteras Y de las que derraman sangre Y traeré sobre ti sangre de ira y de celos Y te entregaré en manos de ellos Y destruirán tus lugares altos Y derribarán tus altares Y te despojarán de tus ropas Se llevarán tus hermosas alhajas Y te dejarán desnuda y descubierta Y harán subir contra ti Muchedumbre de gente Y te apedrearán Y te atravesarán con sus espadas Quemarán tus casas a fuego Y harán en ti juicios En presencia de muchas mujeres Y así haré que dejes de ser ramera Y que ceses de prodigar tus dones Y saciaré mi ira sobre ti Y se apartará de ti mi celo Y descansaré Y no me enojaré más Por cuanto no te acordaste De los días de tu juventud Y me provocaste a ira en todo esto Por eso he aquí Yo también traeré tu camino Sobre tu cabeza Dice Jehová el Señor Pues ni aun has pensado Sobre toda tu lujuria He aquí Todo el que usa refranes Te aplicará a ti El refrán que dice Cual la madre Tal la hija Hija eres tú de tu madre Que desechó a su marido Y a sus hijos Y hermana eres tú de tus hermanas Que desecharon a sus maridos Y a sus hijos Vuestra madre fue Etea Y vuestro padre Amorreo Y tu hermana mayor es Samaria Ella y sus hijas Que habitan al norte de ti Y tu hermana menor es Sodoma Con sus hijas La cual habita al sur de ti Ni aun anduviste en sus caminos Ni hiciste según sus abominaciones Antes como si esto fuera poco Y muy poco Te corrompiste más que ellas En todos tus caminos Vivo yo Dice Jehová el Señor Que Sodoma tu hermana Y sus hijas No han hecho como hiciste Tú y tus hijas He aquí que esta Fue la maldad de Sodoma tu hermana Soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Y no fortaleció la mano Del afligido y del menesteroso Y se llenaron de soberbia E hicieron abominación Delante de mí Y cuando lo vi Las quité Y Samaria No cometió Ni la mitad de tus pecados Porque tú multiplicaste Tus abominaciones Más que ellas Y has justificado A tus hermanas Con todas las abominaciones Que tú hiciste Tú también Que juzgaste a tus hermanas Lleva tu vergüenza En los pecados Que tú hiciste Más abominables Que los de ellas Más justas son que tú Avergüenzate pues Tú también Y lleva tu confusión Por cuanto has justificado A tus hermanas Yo pues Haré volver a sus cautivos Los cautivos de Sodoma Y de sus hijas Y los cautivos de Samaria Y de sus hijas Y haré volver Los cautivos De tus cautiverios Entre ellas Para que lleves tu confusión Y te avergüences De todo lo que has hecho Siendo tu motivo De consuelo Para ellas Y tus hermanas Sodoma Con sus hijas Y Samaria Con sus hijas Volverán a su primer estado Tú también Y tus hijas Volveréis a vuestro primer estado No era tu hermana Sodoma Digna de mención En tu boca En el tiempo De tus soberbias Antes que tu maldad Fuese descubierta Así también Ahora llevas tú La ofrenta De las hijas de Siria Y de todas las hijas De los filisteos Las cuales Por todos lados Te despecian Sufre tú El castigo De tu lujuria Y de tus abominaciones Dice Jehová Pero más Ha dicho Jehová El Señor Haré yo contigo Como tú hiciste Que menospreciaste El juramento Para invalidar el pacto Antes yo tendré Memoria de mi pacto Que concerté contigo En los días De tu juventud Y estableceré contigo Un pacto sempiterno Y te acordarás De tus caminos Y te avergonzarás Cuando recibas A tus hermanas Las mayores que tú Y las menores que tú Las cuales yo te daré Por hijas Mas no por tu pacto Sino por mi pacto Que yo confirmaré contigo Y sabrás Que yo soy Jehová Para que te acuerdes Y te avergüences Y nunca más Abrás la boca A causa de tu vergüenza Cuando yo perdone Todo lo que hiciste Dice Jehová El Señor